Sí, como vos decís, en el mes de noviembre, como habitualmente lo venimos haciendo año tras año, ponemos a disposición de los asociados de la Covil-Ross de un préstamo con algunas características diferentes. Por ejemplo, es un crédito que es a sola firma. ¿Quién lo puede sacar? Todo asociado de Covil-Ross que tenga un medidor activo de energía. El crédito este es a sola firma, no tiene garantía. Y para este año, el mes de noviembre, va a ser un crédito de hasta 50.000 pesos. ¿Es de libre disponibilidad? El crédito es de libre disponibilidad, 10 cuotas mensuales como tope. Pero en esta oportunidad lo importante es que Club San Jorge quiere acompañar un poco todo este proceso de fin de año y demás, y ha dispuesto a lanzar algunas líneas de préstamos con tasas preferenciales. ¿Por qué tasas preferenciales? Sabemos hoy que la tasa de captación, la tasa de costo de la gente que tiene dinero depositado está bastante alta. Esto, lógicamente, hace que las tasas activas, las tasas de los préstamos que se tengan que salir a ofrecer, también se hayan ido muy arriba. Pero Club San Jorge, bueno, salió con una promoción para todo lo que es el mes de noviembre, de disponer una cierta cantidad de dinero, un cupo de dinero, a una tasa que hoy estaría rondando una tasa de inflación. Por eso decimos que en esta oportunidad, además de la característica de esta línea de préstamo, con las tasas que veníamos manejando nosotros hasta fines de octubre, bueno, por el mes de noviembre, hasta cubrir el cupo por ahora, va a haber algunas líneas de crédito con tasas preferenciales, con tasas prácticamente 100 puntos anuales menos de la tasa que hoy teníamos nosotros ofreciendo a los socios. Bueno, esto de poder hacer las inscripciones, ya están tomando estas solicitudes, entonces, ¿cuál es la demora que tiene entre el momento que hace el crédito hasta que se les acredita? Sí, importante la pregunta, Leo. El primero de noviembre se empezaron a recibir solicitudes de esta línea de 50.000 pesos. Vamos a recibir día a día la cantidad de solicitudes de los socios que vengan y más o menos se van a ir liquidando unos 15 préstamos por día. O sea que más o menos a las 24 o 48 horas que esté haciendo la solicitud, hoy la persona tiene el crédito aprobado. Automáticamente viene la filial y ahí puede retirar su efectivo. O sea que son créditos de rápida aprobación. Gerardo, ¿qué pasa con aquellos socios de Covil Ross, también socios de Club San Jorge, que ya tienen o están pagando una línea de créditos? ¿Pueden acceder nuevamente o no? Sí, Leo. En realidad, nosotros estamos trabajando también todo el año con un préstamo para Sociedad de Covil Ross que hasta la semana pasada era un crédito hasta 180.000 pesos neto. Hoy es un préstamo que se agrandó un poquitito, se puede sacar hasta 200.000 pesos. Y la persona puede acceder a este crédito de 50.000, siempre y cuando no exceda el total de tope de crédito que tiene que tener. Es decir, si hay una persona que viene abonando un crédito y le resta de pagar y con estos 50.000 pesos no excede el monto de 200.000 pesos, puede solicitar esta línea. Con respecto a la otra línea que la tenemos abierta todo el año, que tiene una característica diferente, ¿por qué? Porque sí se pide un codeudor, pero también lo puede solicitar cualquier socio de Covil Ross, tenga ingresos o no tenga ingresos. Esa línea de crédito también por el mes de noviembre va a tener una tasa preferencial, así que los invitamos a que consulten, y va a tener un plazo hasta 18 meses. Estos de 50.000 pesos hasta 10 meses, los otros pueden optar hasta 18 meses. Perdón, digo promocional porque hay un cupo, entonces vamos a tratar de ver cómo se va desarrollando la demanda de estas líneas, ver cómo se va desarrollando el mercado y ver si después le podemos dar continuidad o no. Gerardo, en esto de tener una tasa preferencial para esta línea de créditos, hablemos de monotributistas, hablemos de empleados, ¿pueden acceder también a uno de estos beneficios? ¿Hay líneas de crédito disponibles para ellos? Sí, Leo, para el resto de los socios que por ahí o no son socios de Covil Ross o necesitan algún crédito de otras características, es decir, de montos mayores y demás, también va a haber una tasa preferencial con otro cupo de dinero destinado a eso durante el mes de noviembre. Eso es para empleado de relación de dependencia, monotributista, responsable inscripto, hay líneas también con algunas características especiales de acuerdo al tipo de actividad que tenga la persona. Así que también los invitamos a que consulten, la verdad que creemos que es una tasa que está bastante bien ahora en el mercado, así que bueno, toda la gente que tenga hoy una necesidad de una inversión, algún gasto, que lo consulte, que se acerque y vemos cómo podemos armar el traje a medida, que se llama. ¿En este último caso también se necesita una garantía? En estos créditos sí, son con garantía personal o bueno, depende del monto, a veces son con garantías reales que pueden ser prendas sobre algún vehículo, pero sí, son las líneas que veníamos teniendo vigente con una reducción, vuelvo a repetir, con un esfuerzo y una reducción importante en la tasa de interés. Gerardo, aprovechamos la oportunidad, estamos transitando este medio desde noviembre, muchos ya estamos pensando en el tema de vacaciones y Club San Jorge también dispone de la oficina de turismo, que ya se está promocionando. Sí, Leo, la oficina de turismo está trabajando normalmente, gracias a Dios, con muchas consultas, con muchas visitas, los invitamos, la oficina tiene una persona idónea, Gaby está trabajando de lunes a viernes de 13 y 30 a 19 y 30, si alguien por motivos laborales, lo que sea, no puede llegarse, se puede acercar a la Mutual durante el horario de mañana, nosotros lo vamos a atender, vamos a tomar su inquietud y después lo vamos a hacer contactar para que lo asesoren, todo tipo de destinos, destinos nacionales, destinos internacionales, salidas grupales, salidas individuales, y bueno, con algunas, también aporte desde el lado de ayuda económica de ayudar con alguna financiación para alguien que quiera comprar un viaje y quiera pagarlo en cuotas, así que bueno, que nos consulte, también hay tasas preferenciales para turismo, también con Credit Club y demás, así que bueno, los esperamos, los invitamos, sin compromiso, que se lleguen y a lo mejor podemos ayudar a armar sus vacaciones y su descanso.